Muy buenas noches a todos. Los quiero saludar en este día con dos asuntos por los que he recibido preguntas. Primero es el coronavirus y segundo los lonches escolares. Primero, con la novedad que ya todos se dieron cuenta que el uso del cubrebocas en lugares públicos es obligatorio aquí en Pensilvania. Tal vez ustedes se van a fijar que en las tiendas todavía vemos gente entrar sin el cubrebocas, pero no se arriesgue, no se arriesgue a que alguien le vaya a llamar la atención o que le vayan a negar la entrada a algún lugar. Es obligatorio traer el cubrebocas. En lugares públicos. Y el hecho de que sea obligatorio quiere decir que hasta un policía le puede llamar la atención por no traerlo y le pueden negar la entrada a los lugares. So, más que nada sabemos que el cubrebocas nos protege y protege a los demás. So, hay que seguirlo usando. Ahora sí, más estricto que antes. ¿Por qué? Porque con la reapertura pasó lo que nos temíamos que pasara. Pasó que los casos volvieron a empezar a subir. Si ustedes se acuerdan, hablamos de que en Pensilvania el pique de los casos fue el 8 de abril donde se reportaban contagios de 2,060 de un día para otro. Y es cuando se cerró todo. Se cerró todo y se puso la orden de quedarse en casa, de usar el cubrebocas, de la distancia y los casos empezaron a bajar. Y muy contentos todos porque hasta junio 15 los casos llegaron solamente a ser 338 de un día para otro. Y sin embargo, ya estuvimos en verde, todo mundo salimos afuera, se empiezan las fiestas, todo mundo muy a gusto en la tienda sin hacer mucho caso de cuidarnos y los casos empezaron a subir. Empezaron a subir que al último, en julio 1, ya se reportaron 840 contagios de un día para otro. En julio 2, se reportaron 687. Entonces, los casos van para arriba. Aquí en Pensilvania se han reportado hasta ahorita 88,741 casos. Lo que se oye medio bien es que dicen que 78% de las personas se recuperan. Pues sí, 78. De cada 100 que se contagian, 78 se recuperan. ¿Y qué pasa con las otras 22? Aquí en Arams County, alrededor de Gettysburg, ha habido 344 casos ya y 13 personas han fallecido. En York, ha habido 1,577 y 54 personas fallecidas. En Franklin, donde está Chambersburg, 954 casos y 44 fallecidos. En Camberland, donde está Corlao, 871 casos y 64 personas han fallecido. Esto todavía no está bajo control. Todo depende de nosotros y del compromiso, la responsabilidad individual de cada persona. Me parte el corazón ver, si ustedes han visto en las noticias, por ejemplo, el cónsul de Nueva York que va a México, a la frontera, a entregarle a la familia de un trabajador de Nueva York, toda su familia, su esposo y sus hijos, ahí en la frontera esperando nomás por la cajita de cenizas porque falleció, falleció su esposo, falleció su papá por el coronavirus. Esto no es un juego ni estamos exentos de poder enfermarnos y enfermar a nuestros seres queridos. Vamos a seguirlos motivando. Yo sé que ya sabemos, lo oímos en todos lados. Lo oímos en la noticia, lo oímos en el trabajo, en todas las puertas hay un anuncio que hay que cuidarnos y está comprobado que el uso del cubrebocas ayuda mucho a prevenir las infecciones. Eso vamos a seguirlo haciendo, aunque se oiga repetitivo y repetitivo. Tenemos que seguirlo haciendo. Hay que cuidarnos. Hay que mantener a la familia saludable y sobre todo nuestra responsabilidad comunitaria de salud pública. Hay que promover la salud pública. Y por otro lado, a los lonches escolares he estado leyendo las últimas actualizaciones y se explicó que las tarjetas blancas de los lonches escolares se iban a mandar por tres secciones dependiendo de cómo los niños calificaban por los lonches en las escuelas. Ahorita casi ya se debieron haber mandado todas, pero la última actualización dice que la segunda ronda de tarjetas se mandaron el 26 de junio y que la última ronda se va a mandar hasta julio 10. El monto de la tarjeta debe ser 5 dólares con 70 centavos de cada día que la escuela estuvo cerrada desde marzo 16 asumiendo que sus niños ya habían calificado para el lonche gratis o reducido, también reducido desde la entrada de la escuela. Entonces serían 5.70 por cada día y las escuelas estuvieron cerradas por 65 días. Para un niño que califica para toda la cantidad de los días serían 370 dólares con 50 centavos. Ahora, la tarjeta están mandando una por familia. Se la pueden mandar una a la persona que solicitó el lonche gratis o reducido, ya sea la mamá o el papá. Solo va a tener un nombre la tarjeta, pero en esa tarjeta deben estar los beneficios de todos los niños de esa familia. Para activar la tarjeta es muy fácil. No la piense mucho. No se confunda. Solo hay que marcar el número de teléfono que está en la tarjeta. Le van a pedir el número de la tarjeta. Luego le van a pedir la fecha de nacimiento del niño del estudiante mayor de su familia, del más grande. Entra la fecha de nacimiento entrando los dos dígitos del mes, los dos del día y los cuatro del año de nacimiento. La fecha de nacimiento del niño más grande es la que va a necesitar. Después de eso le piden que ingrese su número de seguro social, los últimos cuatro números. Ni siquiera le ponga atención a eso, porque puede ingresar los últimos cuatro números del código postal de su domicilio. Ni siquiera trate de acordarse de su seguro social. No más ingrese mejor los últimos cuatro números del código postal de su domicilio. Y enseguida le van a pedir que usted misma invente un PIN, un número de identificación personal de cuatro dígitos. Tampoco no la piense mucho. No más entre cuatro dígitos, los que usted quiera. Ahora, usted lo va a inventar, no lo busque que si está en la carta o está en la tarjeta. No, usted lo va a inventar cuatro dígitos. Le van a decir, ingrese su número de identificación personal o su PIN. Ponga cuatro números. Y le van a decir, para confirmar, ingréselos otra vez. Otra vez, ingrese los cuatro números y apúntelos en un papelito, porque ese va a ser su PIN cuando vaya a usar la tarjeta en la tienda. La otra pregunta, sí, la tarjeta es solo para comida, para productos de comida, porque es para sustituir los lunches que no le dieron a su hijo en la escuela. Y la puede usar la tarjeta en todos los lugares que tienen ese anuncio de que aceptan las estampillas de comida. Se maneja más o menos igual que las estampillas de comida. Si en su familia reciben estampillas de comida, entonces ya no va a recibir la tarjeta blanca, porque esos beneficios se los van a aumentar en su tarjeta de estampillas de comida. Ok. Si su tarjeta no le llega, ahora nos están diciendo que máximo el 10 de julio. Pero si usted ya se desesperó y quiere encontrar la información, hay una página en el internet donde se contesta una sencilla encuesta. Ahorita le voy a poner con este video dónde va a entrar. Y es muy fácil. Es las 3 W punto emergency meal survey punto com diagonal PA por Pensilvania. Y ahí sale luego luego una encuesta y usted puede ir arriba de la página del lado derecho y escoge español. Y bien fácil. Nomás le preguntan la misma información de cuál escuela van sus hijos, los nombres, las fechas de nacimiento. Y ahí usted ya se aseguró que su tarjeta le va a llegar. Discúlpenme que no lo he podido atender personalmente, pero he recibido muchísimas preguntas acerca de esto de los lonches escolares y también de cómo activar la tarjeta. Por favor, vea este video y verá qué sencillo es para activar la tarjeta. Y le voy a poner en este video el enlace para que conteste la encuesta en caso de que no reciba su tarjeta máximo para el 10 de julio. Espero que todos tengan un bendito fin de semana y que todos se encuentren muy bien. Y recuerden, esta es una situación difícil, pero todos estamos juntos en esto. Hasta la próxima, con mucho amor.